No lo entiendo, no me acaba de quedar claro. Vale, yo te ayudo, ¿qué pasa? ¿La raíz de escuadrada? ¿La raíz de escuadrada? ¿Cómo me conoces? Es que el perro puede meter crítico, no lo entiendo. Claro. ¿Cómo la torre está de Vulcan? Claro, la torre está de Vulcan mete críticos. ¿Qué coño le pasa al perro que se vuelve etéreo? De repente es un fantasma. Quiero probar Skadi, tío. Voy a mirar ahora... Que yo, mete, ¿no? O vamos a esperar a Javi. Si no mete, yo qué sé. Es que lo estoy probando. Que va por agua, espérate. Venga, venga, metemos uno, no puedo. Venga, ¿as pedo? Mete, venga, mete. Si estoy probando... No, si hubiera ido por algo de agua. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Que no me queda claro esto. Sí, sí, el perro mete críticos. Perro mete críticos. O sea, si tengo un crítico, el perro mete críticos. Joder. ¿En serio? Los ataques básicos de Kaldoran infligen el doble de daño a los objetivos afectados por el filo penetrante. Kaldor. ¿Qué hago la puta? Ah, la funa de caza. Ah, que el perro ataque... Lo del ataque del perro no es una ulti. No, que no. Que el perro mata por sí. Pero que es el 2, que no es una ulti. Y la recarga es 0,5 segundos. Sí, sí. O sea, el 2 lo puedes tirar, lo tiras. El tío se va para atrás, lo vuelves a quitar. Lo vuelves a tirar, lo vuelves a quitar, lo vuelves a quitar. ¿Cómo se llama el nuevo, Diego? Eh... Ar... ¿Cómo se llama? Espérate. Que no me lo sé. Ah, ¿cómo se llama la mierda este? Erlang... Erlangschen. Antonio se llama. Claro Antonio. Precisamente. El juego de PlayStation Plus. Con Ashes, Erlang. Antonio con Ashes. Antonio. Y mi corazón... Dios, está cheto el perro. El objeto. Esa de Chang'e. No, no, no. No, no. Es que estoy viendo aquí que... Me pone PlayStation Plus de Julio, ¿no? Mmm. Está para... Bueno, para Play 4, Saint Roux, ¿no? Dios. Eh... Para Play 4... Si también está para el 4, el Fury, el... Y este. Para la Play 3, el Fat Princess. No, mamá, hay otro. Son tres. No, no, no. Son dos por ahora. No, no, no. Son dos por ahora. Está tres... Doce, creo. Dios, tío. Está súper cheto esto. La Play 4 está para ahora. Saint Roux y el Fury. Play 3 es... El Fat Princess y el Call of Suárez. Y para PS Vita está el Prince of Persia en Revelation y... Oreshika, no sé cuál es. No, el Oreshika tampoco sé cuál es. Pero son los que nos regalan. Si, pero tiene que estar suscrito al PlayStation Plus. No, mamá. Igual es la skin de Villona. Oye, igual es la skin de Kev... La skin de Kev... La skin de Kev... Está muy guapo. Si yo ninguno de ustedes jugáis al Overwatch. Es que no me gusta. Es que es Mukar. A mí me gustaría. A mí me gustaría. A mí me gusta la Team Fortress. Está muy guapo, tío. A mí me gustaría, pero va el Mukar. A mí me gusta la Team Fortress. El Spy, el Ingeniero, otras cosas. El Team Fortress que todavía no entiendo cómo se invita a la gente. Es buena esa. Es verdad, es un coñazo. Yo a Juan le invito porque me hice el servidor en el que está. Claro, es que es la cosa. Tiene que meterte el servidor del otro. No sé... Tantos años que tiene, no puedes poner en plan... Invitar amigos... No, a ver se podrá, pero yo no sé cómo es. Pero no, ni yo. Bueno... Conocer a alguien. ¿Qué? Ah, vale, tío. Nada, nada, nada. Yo a este bicho no lo entiendo, eh. Un Magician, ¿no? No, no, asesino. No, no. Que se coja honestamente un Magician. Otra vez con el perretero este, tío. ¿Qué coño le pasa al perro? ¿Cuándo... No hace, con? Jorge, tanque. Jorge. Un Bacon. Daddy done Bacon. Bacon, vale. Estoy dando la huerta a Skadi en... En el pedestal. Como si fuera... Un... Como si fuera un cenicero, de hecho, que son los niños en el torno. No. Jorge, tío. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Adiós, Jorge. Uy. ¿En serio va a coger ese piso? Y coge otro... Y coge otro guerrero. Venga. Cuatro físicos y un Mago. Bien, venga. Vámonos. Yo le gané al revés. Qué buena. Buena esa, pobre tío. Al menos vicio, mira el cuyo a... Al tanque, eh. A Sinchegana. Tío, cojones. Hazme caso, tú verás como... He posido un... Harta mata. Todo el mundo con 15.000 de puntos de fantasía y yo con 30. ¿Qué te han comprado? No, no, que me lo dieron con los cofres, tío. Los cofres esos que regalaban en la... Dreamhub. Lo que sea, como se llame, como se llame. Dreamhub. Eso. Ah, pero... ¿Te dieron el ticket? Claro, me dieron 3 de 10. ¿Pero que te dieron el ticket? ¿Qué ticket? No, no me lo dieron. No tengo el pack, pero tengo... Punto de fantasía. ¿En serio? Sí. Oye, ¿cómo es posible que el perro tenga más crítico que yo? ¿Qué está en práctica, Javi? Una custom que he creado yo. Pero todavía no está el dios, ¿no? No, no, en el PTS. ¿Qué es el PTS? El perro de prueba. Ah, vale. Pero no da cambio. Por eso, ¿te acuerdas que te dije antes por qué coño me va tan mal? Sí. Porque se estaba descargando el esto en segundo plano. Buena esa. Oye, cuando quiera... Ahora da huele con el bicho, ¿eh? Yo te voy a ir por la espalda. ¡Hasta luego! Que tengáis el buff al lado. Por favor. Eh, ahí está pegando el perrito. Vente, perrete, ven. Ah, cuando mata a un enemigo se vuelve otra vez elemental, ¿no? Miguel Edwatson. Eh... ¿Cómo que cuando mata a un enemigo? Cuando mata a un enemigo se vuelve a poner elemental Miguel Edwatson, ¿no? Eh... Cuando mata... Depende de cuánto tenga subido el dos. ¡Ay! ¡Perrete, ven! ¡Perrete! ¡Perrete! ¿Por qué no puedo hacer que vuelva? ¡Perrete! Ah, que ya vuelve. Vale, vale. No he entendido yo muy bien el perrete. Tío, Jesús, tú lanza al perro, ya. Mata solo. Chupa al perro. Es verdad. Lanza al perro y ya está. Ah, que el hielo hace daño. El hielo hace daño. Poquito, pero hace daño. Vale, vale. No, es que... Cuando a mí me tiraba el hielo no me he dado cuenta. He pillado una nave despegada. Sí, a Solange que estaba volando, ¿no? Exacto. Exactamente. ¿Por qué la tenéis? No veo. No veo. No veo. No veo. Este no tiene manada, eh. Lanza... El... Perro. Es verdad, tiene manada. El perro va por él. Ven, perrete. Pero... Matará a alguien. ¡Perrete! ¡Perrete! Mira, me lanza de cabeza y no matan a nadie, eso. Pero lo quejas no dicen. Es mi dinero del mundo ahora. El fantástico mundo de Javi En San Fernando En San Fernando hay una tienda De recreativas Que se llama el fantástico mundo de Javi Te lo juro Se llama el fantástico mundo de Javi Algo así Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Yo creo que lo que pasa es que No, yo creo que lo que pasa es que No, yo creo que lo que pasa es que no se han enterado todavía Javi En San Fernando En San Fernando En San Fernando ¿Dónde? ¿Dónde? Que no me ha quedado claro En San Fernando Hay una tienda Que se llama el fantástico mundo de Javi Algo así Escrito con tu nombre Mandillo vino Pegarle, anda, pegarle, por favor Jorge, pilla uno Que me pilla? Please, que ya tengo la ulti para Que pilla uno ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? No quiero Obligame Obligo Obligo, venga ¿Dónde está? No quiere Mi madre, mi madre no me duele No, 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 vale Vale Ah, un video Antonio en tres minutos Hay, hay ore Normal, me lanzo de cabeza y no me sigue Estoy muerto Ah, no, no estoy muerto Ay, que el perrete salta cuando yo salto Que el perrete salta cuando yo salto ¿Qué es eso? Bueno, al rato Estoy flipando yo con el perrete El tío es una mierda Lo que mata No, corro ¿Por qué? Uy, casi lo mato con el perrete Casi lo mato con yo el perrete Ah, que está bulldeando chats Vale Winleando estas No, no ¿Cómo he descalado en celda? V, V, X Esu, esu, te vas a dejar Ay, el pollo me llame como un perro Ala, estoy muerto Nada, nada Está muerto No sé, si me distraes Me hace Ah, bueno, ya van como perro Eh, ¿quién ha estado construyendo vila? Viva Eh, Poseidon Porque aquí no hay nadie construido ¿Qué cojones? Pues nada Dos ultis Vale No, 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 no No, 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 no Vamos que no se puede Bien No se puede, vamos que no se puede Cristóbal, como se reía El de Escalico electrónico El grandote Ah, espérate Si yo tiraba al perro Y usaba la ulti El perro Se le llenaba la vida entera Y ruteaba Y hacía daño en área Y tú también hacía daño en área Ah, pues mira, sí Tú sabes, 10 Pero Está bien Ups De 10 nada 10-10 A mí me venía 10 De 10 nada Uy, pues yo veía 10 Y le das a alguien con el 1 Y tu perro hace el doble de daño ¿Alguien con el 1? ¿En serio? Sí Por eso Y por eso está tan rato Eso no lo sabía yo ¿Ve? ¿Qué os hace la vida? Esmae Esmae Things Parapá En el mapa me sale que tengo a un A un bicho de trago o algo Y es el perro Me sale como si estuviera un millón de detrás ¿A qué hora sale la patch notes? Bueno, la autorización No sé, saldrá la semana que viene ya Aquí está haciendo el check, tío ¿La semana que viene? Sí Que tarde, ¿no? De semana a semana Pero esta semana no ha salido, ¿no? He salido ayer en las patch notes Ah, vale Perfecto ¿Veis? Ayudadme, coño No, a ti no El perro El perro volando El perro volando con el 3 de Freya Corre pegándole a un tanque Es Corre Es Corre Porque yo puedo pagar el tanque Bien, me he matado Vale, coño No paréis, pisa No lo paréis, tío No lo paréis Queda muy claro este día lo que hace A ver El perro puede Yo no Vamos, perrete Espérate, el perro también le pega Al señor derrota ¿A Tracomo? Sí, también le pega al señor derrota ¿Qué carajo estáis mirando? ¿Qué carajo estáis haciendo? ¿Qué? Defender Dios la torreta Que no entra, Michelle Yo no estaba matando Por el perro No, no lo pinte ¿Pinte, coño? Bueno, estaban dos muertos Jesús y yo estábamos defendiendo Y tú estabas solo fuertes, ahí Es que están dos con uno de vida Y no ayudan Que viene del mundo, perro ¿Por qué? ¿Por su palma? 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 ¡Bien! Y tiro la ulti Así como el que no gira la cosa No te irá, traqueando, traqueando ¡No te va a matar aire! ¡No te va a matar a aire! Tú no me vais a mí ¡No me cajo los muertos! ¡No me quites los minions! No, el de los minions ¡Déjame farmear, tranquilo! Ah, si se pone un amigo mío Jajaja Tío que soy visco por mi madre Vale, han puesto guardia aquí Que han puesto guardia en arena Eh... El 1 Es que no se que ganan así Que no matan a nada Ya tengo el perro al máximo Ya podemos ganar Es la clave del perro al máximo Pero deja de pegarle a ese y pegarle a esta Vale A nadie le pega a esa, a nadie Voy No me da tiempo de usar la ulti Que vacos Debería ir Me estoy haciendo una build super aleatoria Pero bueno Tío, no sé No sé hacerla esto, eh No sé hacerla el disco duro Bien, he muerto, estoy solo, que bien Sabes que tengo que tener por lo menos 200 gigas de fotos En el puto disco duro Tú sabes que Christopha tiene 5 teras de porno No lo imagino Jajaja Todos lo sabemos Tú sabes, pero tú Él dice que dice Pero... Bueno, pero él no sabe que Christopha es admin de Pornotube, ¿no? De Pornotube ¿Has administrado? Es el que le da... O sea, es el que hace el control de calidad Dice, este porno es bueno, este porno es malo Y ya pues... Si eso pues se sube, si no, pues nada Pero no cobra, eh No cobra, eh Es por... Por amor al arte Pasa, pasa, pasa Cuenta Pasa, pero no hizo Yo... A la puñetera nubia Que ocuenta Jame, yo te digo una cosa Yo tengo un colega que... Y ese te lo digo de verdad Eh... Es admin de... De Brasser Yo creo que estoy menti yo, este Nah, pero eso no tiene mérito Sed admin de Foro Coches Si que tiene mérito Jajaja Foro Coches, chaval Mátalo, perro Uy Foro Coches hay de todo Excepto... Excepto... Poros de coches Especeto, cosa de coches Ob Minium Buena esa ore Buena esa ore Si es que nadie limpia Jajaja Nadie limpia, nadie ataca Pose... Poseidon Mira, hay un foro Hay un... Es que he puesto un foro coches Simplemente para verlo Y pone uno... Un post Mi madre me ha dicho Que me tengo que duchar más a menudo Jajaja ¿Que hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Me ha dado más dos warro Pero vamos Que yo creo que ducharse dos veces por semana Está bien Le da pereza ducharme más A ver si esto que os pasa Jajaja Jajaja Que loco Jajaja Jajaja No, pero... Yo estoy de acuerdo Completamente Caimán El Cádiz Lama te guarda Jajaja 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 Nadie Jajaja 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 Bien, gracias Daño gratuito La hecha eso que reduce la velocidad de ataque Le das a la I Y te sale Reducción de Ojo alada o Ojo de bruja Pero eso es una mierda Como que no hay una freya Pero si es para físico También vale para mágico No, cómpratelo El que está al lado de la anfila Que no, que si vale Que te lo digo yo Tome caso a mi El carajo ese Pero si es mágico Oye, no vaya a mentir Oye, no se usa este dios Que tiene toda la pinta O es una mierda Pero O sea, son muy locos las habilidades Pero Ores manco Te mueres muy rápido Es que no salta ni nada Ores manco El salto de él se lo tiene susa El lagazo El lagazo El lagazo Que yo, pero que no entiendo el lagazo Eche Es que veo a la folla Y estoy transportándose Bichel Nada, la Vale Y no guá no muere Muere Si, muere No guá Esperarse chaval Voy para allá Jorge El que más mata Que ahí Si Y yo el que más muero No, Loki Hola Loki No sé Pichar de transporte Cada dos por tres No es normal ¿Cómo es? Yo digo Ahí lleva ahí Cojones Están haciendo una mierda Me he cargado ahí a tres Solo Me revivió Como me revienta Chaval Hombre es que Freya también Ah, una doble kill Menos mal Estaba Bien Cristóbal me ha alcanzado Doble kill Doble kill No sé Pichar El lagazo Este El lagazo Es intenso Y pequeño Padawan Que también lo digo A mí Bien Bien Me lo he cargado yo El perro no hace crítico ¿No? Le faltaba eso Vamos Bueno No es un perro Es un lobo Pero ¿Tú me entiendes? La rata es una ardilla Y le decimos Rata Dios Para Pero eso es de forma despectiva Una ayudita Con los muertos De la puta Freya ¿Queréis matar a esa? Pero si la ha matado Para que está ahí Sin comp... Dios 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 El fabuloso mundo de Javi Hay una tienda en San Fernando Si me igual ¿Qué dice Jesús? ¿Eh? Que en San Fernando hay una tienda Que se llama el fabuloso mundo de Javi O de... O algo así ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde? En la calle Arrea Pero que ciudad? Eh?? En Cádiz En San Fernando Ah Que hay, que? Eh? Que hay que? Que de que 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 de que hay? Donde? No se donde, donde que? Ohla atrás atrás No, nada nada A, bien, 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 a, bien Que rayazo La tiene, 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 la tiene... Nada a la pisa... Bienvenido a un mundo ahora... Deicidio... ¿Qué he hecho y humuerto? Y si me a menios has riquido porm... Ay... Me ha gustado la piba esta eh La... La del perro Ah, 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 ah No, no, otro No, no, lo he peguei Hasta luego, paso Si, en grupo, ¿no? Me lo he suicido yo, ¿no? El tipo de transporte A todo el mundo como 20 saltos Venga, apenas he perdido Todavía se puede ganar Mi colección de mierda tengo yo Pero eso ya lo sabemos Venga, como hubiera uno Perdemos, eh, adiós No sé cómo te llamas El perro no cuenta como muerte de De los puntos, ¿no? Ah, pues se lo he enviado Venga, perro, allá ¿Pero estáis viendo eso? Que atraigo uno y yo Quedáis mirando como perro Como perro, como perro Adiós Como perdió Normal, eh No atacáis, normal Que perdáis No perdemos O sea, sí Por nada, ¿lo podré jugar? Ya, me he cogido un Me he cogido a Hércules, menos mal me he cogido a Hércules Yo he cogido a otro Vale, juega a 3-12 Aquí está dando prueba Es que se encafan todo Que yo me mataba Si, pues llevo tiempo con LAD 5 Daño mitigado 39 mil Javi entra, anda Que necesitamos un tanque decente ¡Guerrón!